Bien amigos, ya por lo menos tenemos un descansito respecto a las transmisiones de Coral. Por lo menos volvemos a los horarios originales. También queremos decir que el juego de ayer ganó Japón, perdió Estados Unidos. Aquí en la República Dominicana hubo un partido que ayer ganaron los miembros del partido revolucionario moderno y lo de la fuerza del pueblo. Sufrió una derrota el PLD y Danilo Medina. Llevando la comparación. Bueno, señores, vamos a decirles que los partidos políticos que han gobernado, por los gobiernos que hemos tenido a partir de 1930, se han caracterizado por hechos que los que han vivido ese periodo y los que hemos vivido parte de ese periodo, estamos en condición de identificar la época no por la fecha, sino por los hechos que ocurren en cada uno de los gobiernos de los partidos y presidentes que han gobernado República Dominicana. Trujillo, una dictadura, 31 años. Balaguer, una transición primero y luego 22 años de gobierno. Bien identificado, los gobiernos de Balaguer están identificados por sus obras y hasta por el perfil de sus funcionarios. El PRD tiene sus características y el PLD ya marcó los elementos que lo identifican como un gobierno diferente al de Trujillo, diferente al de Balaguer y diferente a lo que han sido los gobiernos PRDistas. Está siendo gobernado el país por el PRM, que es un desprendimiento del PRD. Porque el PRD en estos 50 años, después de haber sido fundado por Bosch, ha parido muchos partidos políticos, pero todos donde quiera que se encuentren y como dirigidos por quien fuera, tienen su característica que lo identifican. Después que Bosch salió en mala forma, pues todos esos partidos enarbolan la bandera del doctor Peña Gómez. Pero también en el ejercicio tienen características. Hay que ser justo y saber que el PRD es un partido y ha sido un partido que no se ha caracterizado por fabricar millonarios. No quiero decir que sus funcionarios en sus gobiernos de Bosch, de Antonio Guzmán, de Salvador Jorge Blanco, de Hipólito Mejía y ahora de Luis Sabinader, sean perfectos. Pero tú no puedes señalar a un PRDista, puede que ellos hayan beneficiado a un grupo, a un sector, pero no se han beneficiado de fortunas enormes en el ejercicio del poder. Pero sus actos irregulares tienen también su característica. Por ejemplo, el PRD siempre, en el ejercicio de sus funciones, han creado situaciones en ocupaciones de tierra. El PRDista, no todos, se caracteriza porque en sus gobiernos entienden que aquellos que no van al gobierno tienen derecho a tener algún beneficio. Y uno de esos beneficios ha sido constantemente la ocupación de tierras del Estado y algunas veces de sector privado, cuando los que se ocupan de dirigir ocupaciones, porque eso no es espontáneo, cuando ocurre una ocupación, siempre hay un líder que tiene una forma de operar, busca primero tierras del Estado, busca tierras privadas que estén en conflicto, busca terrenos que están en litigio. Lo saben perfectamente. Entonces, buscan un apoyo de la autoridad competente. Buscan militares y le ofrecen parte de las tierras cocodas. Es una forma de operar que los que tenemos memoria de los últimos 50 años saben perfectamente de lo que estamos hablando. Y también sabemos que no es una línea presidencial, es una decisión de esas bases. Entonces, ahora que estamos ya casi en periodo electoral, comienza ese PRD, PRM, a nivel de municipios, con apoyo de militares, alcaldes, regidores, diputados, a ocupar tierras, que a veces se ocupan para beneficio de los ocupantes, a veces se ocupan por orden de los superiores, y la mayoría de los casos se ocupan para lograr votos. Entonces, hacen campaña ocupando tierra y permitiendo que las tierras se ocupen. También se caracteriza porque esos grupos que desde la muerte de Trujillo, en el primer gobierno de Boche, comenzaron a ocupar, aquí las primeras tierras que se ocuparon fueron tierras que eran propiedad de la familia de los Trujillo, las casas, pero también tierras ahí en lo que hoy es... Los Tres Brazos, doctor. No, no, hombre, Tres Brazos fue el otro día. Estoy hablando de lo que es manganagua, de lo que es la privada, las tierras que eran de negro Trujillo, todo eso. Herrera. Todo eso, ellos comenzaron. Pero también los que dirigían eso, y eran especialistas en levantar una casa de cartón en una noche, y al otro día apareció un pueblo hecho. Entonces, ahora, en un lugar que ya es costumbre, dirigido por los que tienen siempre la jefatura de esos operativos, comienza a desarrollarse un proceso de ocupación en tierras particulares que están en las inmediaciones del municipio de Pedro Obran. Si tú ves que alrededor del kilómetro 24 de la carretera Duarte, de la carretera Vieja, próximo a la circunvalación, estoy hablando donde está Yerdó Metaldón, el parque industrial Juan Pablo Duarte. Estoy hablando de esa zona de la carretera Vieja, tú sabes lo que, donde estaban los, el operativo de los niños llena. Sí, Arroyo Lebrón. Por Arroyo Lebrón, todo eso donde está el A2BON. pues ahora hay un operativo de ocupación y es tierra privada, tiene sus títulos y son agresivos los ocupantes. si a alguien se le ocurre ir a hacer trabajos de topografía para fines de deslinde, lo sacan porque en el pasado lo hicieron y lo peor, los sitios son los mismos, el método es el mismo y el líder también es el mismo. cuando tú quieres parar eso, tú tienes que ver quién es el jefe político de quién es miembro, el regidor de Pedro Obrán, vamos a suponer. Entonces tú tienes que ir a ver si es de Hipólito, si es de Miguel, si es de Leonel o de quien sea. Pero el PLD no jugó mucho con ocupaciones. el que más ha ejercido eso es el PRD, PRD, ya están en eso, están en esa zona de una parcela 15 en que no solamente que están ocupando, sino que están siendo agresivos. hasta ahora la policía ha actuado, pero que se recuerde una cosa. Primero, los ministerios públicos y la policía con todos los trabajos que tienen, es muy difícil que puedan ocuparse del enfrentamiento a ocupantes, muy, muy difícil, porque eso no solamente es ir a hacer un operativo de desalojo, sino mantener la vigilancia, porque son insistentes, son personas que están entrenadas para ello. Quería decir eso, porque si vamos a hacer una campaña al estilo PRD, PRM de ocupación, va a haber problemas, porque ha surgido un sector que el primero que lo hizo fue Claudio Camaño, que cuando le van a ocupar la tierra, se defienden y se defienden de mala forma, entonces, ¿qué pasa? Que después los ocupantes son víctimas, cuando le meten dos escopetazos, entonces, sí, pero que usted no tiene que ocupar tierra ajena y ese problema está surgiendo, quiera Dios que no sea un método de consecución de simpatías y votos del partido actual. Porque a la larga esas propiedades, aquí hay un diputado que tiene un nombre raro, la bendición de Dios, una cosa así. Paz y bien, paz y bien. Ese señor que tiene un nombre tele del tamaño de la catedral se metió hasta en guerra ahí por el cementerio del otro lado. Ese señor ni es paz ni es bien. No, no es que hay gente que cree que son Moisés porque llevan a la tierra prometida. Y ese reidor de Pedro Obrán, un día las cosas no le van a salir bien porque se va a encontrar la tusa de su cosa. Oye, como dice el campesino, se va a encontrar la tusa del chiquito. Así es que se dice cariñosamente a esa zona anatómica del organismo. Ojalá que la policía dedique porque nosotros siempre hemos sido partidarios de que esa zona quien la cuide es la primera brigada. Pero los jefes del ejército no son muy proclives ninguno ha sido a meterse a ejercer funciones policiales. Eso, pero quien sería ideal así como se encargó la frontera al ejército. Yo creo que se puede encargar al ejército el cuido. Bueno, ellos evitaron muchísimas, hasta ventas evitaron en la circunvalación que se hicieron dentro de la parcela que corresponde a las tierras de la primera brigada. Queríamos decir eso y lo vamos a repetir porque están creando una situación muy difícil porque son dueños que no son ricos. vamos a una pausa. que no no que no sea que no sea que no